Iniciamos La nueva España, Cuautla de las Amilpas Es la alborada del 19 de febrero de 1812 Las tropas españolas están a punto de tomar la primer trinchera La de San Diego Esta es una historia del sitio de Cuautla Cuautla La Esla ¡Aquí va a ¿Quién crees que soy un niño ignorante chico? Pero un día el patrón tomó parte conmigo y mis dos hijas. Tuve familia, pero la misteria me la quitó. Vivieron en una de las seminarias que iba allá por las costas. Son unas vueltas casas, dichosas, unidas por decorrer de Cesar Contrío. Un simple, miserable y estúpido pueblucho, lanzó la callecilla de casuchas de indios y negros, con unos cuantos tentajones y comercios de hambre. Pero en esta callecilla, este crema se nos ha venido y nos ha resistido. Lo peor de todo es que ninguno de nosotros hemos podido poner un pendejo pie. ¡Ahí, carajo! ¡Ahí no me has entrado! ¡Y en la mano! ¡Ustedes estáis aquí desafosos! ¡Y en la calleja van a esa cuarta! ¡Maltitos! ¡Todos los vas a acatar la tristeza! ¡Y ya viene el calleja y te lo más razon! ¡No! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Maltitos! ¡Viva Cesar Contrío! ¡Se han convertido! ¡Que se va a dar! ¡Que si la chupo se va a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!